Una ordenanza contra la denominada gentrificación busca frenar la rápida remodelación cerca del sendero 606 en Pilsen se extendió hasta diciembre. El concilio municipal aprobó una segunda extensión esta semana y para hablarnos del tema le damos la bienvenida al concejal Carlos Ramírez Rosa. Concejal, ¿de qué se trata esta ordenanza y cuál es su objetivo? Pues la demolición desplaza a muchas familias. Nuestras familias viven en edificios con apartamentos, dos apartamentos, cuatro apartamentos, pero hemos visto que en los barrios de Logan Square, de Pilsen, se está demolando esta vivienda y se reemplaza con vivienda más expensivo, de lujo. Entonces queremos proteger esta vivienda de demolición y lo que sucede es que si uno quiere demolar uno de sus edificios va a tener que pagar más y eso ayuda a proteger la vivienda de ser demolida. Ahora, concejal, en este marco donde siempre venimos hablando de la falta general de vivienda en la ciudad de Chicago, demoler para construir mayor cantidad de apartamentos, ¿no podría ser controvertido para algunos? No, lo que sucede es que en realidad cuando demolen la vivienda construyen una sola casa. Hemos visto en el barrio de Logan Square que demolan un edificio de dos a cuatro apartamentos y reemplaza solo una sola casa. Hay una casa de lujo, una mansión. La gran mayoría de nuestra comunidad no puede comprar esa nueva casa. Pero también hemos visto que se tumba un edificio de tres apartamentos y se construye un edificio de tres condominios. Entonces en realidad no se está incrementando la vivienda, estamos perdiendo la vivienda económica donde viven nuestras familias. ¿De qué zonas específicamente estamos hablando? Pues lo que se dice es que si se va a tumbar un edificio tienes que pagar 15 mil dólares más que lo que se paga en otras áreas. Y en fin queremos que se desentivice a la demolición de la vivienda, queremos proteger la vivienda en nuestras comunidades. Ya hemos visto que esta ordenanza está trabajando en las áreas donde esta ordenanza existe, se ha bajado la demolición por 80%. Entonces estamos protegiendo la vivienda de nuestras familias. Muchos de las personas que están en contra de esta situación dicen que es prácticamente ir contra el desarrollo. ¿Qué tendría para decir? Pues yo creo que en fin nuestros barrios ya están bien desarrollados. Nuestros barrios tienen casas históricas, casas bonitas. Nuestros barrios tienen negocios donde los dueños son latinos. Queremos proteger lo que ya se ha desarrollado. No tenemos que tumbar casas que están perfectamente bien, que son casas y viviendas económicas para nuestras familias, para reemplazarlo con una casa que cuesta más de un millón de dólares. Eso aumenta los impuestos de propiedad y desplaza a nuestras familias. Entonces esta política ya existe en las áreas del 606, el sendero 606, en la área de Pilsen, y está protegiendo la vivienda donde viven nuestras familias. Y por esa razón estamos extendiendo esta política, porque la vivienda es un derecho humano. Concejal Carlos Ramírez Rosa, gracias por estar con nosotros. A ustedes. A ustedes.